Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Sebastián Davinzo, los recuerdo ya que no les importa. Y hoy vamos a estar yendo al Centro Cultural Recoleta a visitar al Colectivo Arcade, que está organizando un evento que dura más de 5 días, una semana alrededor, en estas vacaciones de invierno para todos, niños y adultos que hemos amado los arcades, que hemos amado esos juchines de chicos. Vamos a tener la posibilidad de revivir esa experiencia nuevamente. Y no solo eso, sino que estaremos escuchando mucha música Vaporwave y Sinkwave. Así que, ¿qué más decirles? Pero pará, pará, pará. Primero quiero que vean, estoy acompañado de una nueva decoración, le damos un fuerte aplauso a los Gremlins, que es parte de mi vida, obviamente, grado. No puedo aplaudir con los guantes. Y también vamos a darle un fuerte aplauso a todos los nuevos suscriptores que se están acercando al canal y se están suscribiendo, la verdad, estoy muy impresionado con todo lo que ha pasado esta semana, después del video de Cabildo 500 vaporizado. Así que, este besito a todos ustedes, en la conda. Y sin ir más lejos, vámonos al Centro Cultural Recoleta, que nos están esperando los muchachos ahí para pasar música, bailar y jugar un poco a los juguetes. Claro que sí, vamos. Horrible el día. Son esos días que llueve y no llueve, o sea que te mojas con esa gotita que cae, la famosa garúa. Hoy está caerbando en Buenos Aires. Todo este día está a punto de cambiar porque estamos llegando del Centro Cultural Recoleta y vamos a estar con los chicos de la Vaporv Crew 95 y conociendo a más artistas a ver qué es lo que tienen para mostrarlo. ¿Está la cámara ahí? Estoy mirando ahí, boludo. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el Centro Cultural, estuvimos viendo a DJ Cadabra, que se presenta siempre en sus performances con una máscara, así preserva su identidad. Pero hoy vamos a ver si podemos hablar un ratito con él, al menos con la máscara puesta. Ahora, en este momento está tocando Lila tirando a Violeta, si no me equivoco. O Violeta tirando a Lila. ¿Violeta tirando a Lila? Y faltan que lleguen un par más de artistas que van a estar tocando, así que... Ahora estoy en un break, ahora. Ok, no le digan a nadie. ¿Qué es esto? Yo pedí agua. ¡Moso! Bueno, a ver, si ustedes conocen de esto, esa lengua que sale a través de esa máscara, saben de quién es, es de Cadabra. Estamos en una fecha importante hoy. Es de la fecha importante, sí, estamos en el Centro Cultural de Recoleta. Muy bien. Se llevando como una reconvención de arcades y con música Vaporwave y Syncwave también. Mezclando lo que es el videojuego con lo que es la música Vaporwave y Syncwave. Claro, pero más que nada, más que el videojuego, la nostalgia por el videojuego, por el videojuego antiguo, por las viejas tecnologías que se están rescatando y que ahora se ven como algo novedoso y como algo nostálgico a la vez. Esa nostalgia que nos impulsa a todos, nosotros que amamos estos sonidos, que se fueron y en realidad no se fueron, estaban ahí. Claro, la tecnología, el analógico, las viejas tecnologías, el rescate, todo eso. Yo nací en Lima, Perú, pero vengo acá radicando hace un par de años largos. ¿Y se trajo desde allá Vaporwave o nació acá el amor por la Vaporwave? No, el Vaporwave lo conocí acá, lo conocí hace unos 5 años cuando se llamaba C-Punk. Yo conocí el Vaporwave desde el C-Punk, pero desde lo que es el Ciberpunk. Una vez encontré un artículo sobre C-Punk que decía hay una nueva tendencia que está mezclando lo que es el arte glitch, el arte electrónico con las tendencias C-Punk, pero desde los 90, de los 80, toda una nueva tendencia. Y luego con el tiempo fue desarrollándose y adquirió el nombre de Vaporwave. En realidad el Vaporwave, desde que yo lo conozco, lo conozco hace como unos 5 años, pero realmente explotó, bueno, sonó hace un par de meses, en octubre mayormente, con la presencia de la Vapor Crew, que es un colectivo de músicos y artistas de toda índole que nos hemos juntado para promocionar este estilo y darlo a conocer a través de nuestra obra. El Vaporwave, hace muchos años que yo lo escucho, pero hace poco tiempo me animé a empezar a sacar las producciones que tenía pensadas. Así que en el canal mismo, que estamos acá, estamos en el canal de Sebastián David, se los recuerdo ya que no les importa. Pueden encontrar producciones Vaporwave y además hay una fecha que se viene ahora en unos días. En unos días, vamos a estar ahí en Atom, que después va a salir un video especial para eso, para toda la gente que quiera saber bien cómo es, pero en unos días viene una fecha nueva con Vaporwave. Una fecha nueva en la cual estamos incorporando una nueva propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros queremos el hecho de internacionalizarnos y de compartir más que nada con otro tipo de músicos de otros países distantes, por lo tanto estamos abriendo la vía live stream. Y aparte vamos a contar con dos presidentes muy importantes. Una de usted y la... ¡Mía! ¡Claro! ¡Y DJ Farp! ¡D.J. Farp! ¡D.J. Farp fue uno de los primeros muchachos que conocí de la Vapor! ¡Claro! Voy a dejar lo mejor de mí, Sinewave, Vaporwave, todo junto ahí con esos sonidos. ¡Claro! ¡Oppercruz tiene abiertos a todas las propuestas musicales y artísticas que deseen! Bueno, acá el señor no se va a sacar la máscara porque usted preserva su identidad. Hoy te conocí y estamos... ¡Claro! Ni la lluvia no para, todo bien. Ni la lluvia no para, porque está... Es un día horrible. Arranqué diciendo el video que era un día horrible de eso, que no llueve, pero llueve, ¿viste? O sea, que estamos acá porque el día estará horrible, pero esto acá está muy bueno. Estamos con Lila tirando violeta. Yo le dije violeta tirando Lila. No, no. Lila tirando violeta. Hoy estuvo tocando recién. Contanos qué estuviste haciendo, que es una performance en vivo. Sí, en realidad ahora hice mitad de un set de Lila con las cosas Vapor Way, Hard Vapor más clásicas que tengo. Y después tocamos con mi banda amiga. Pero, para acá lo importante es que sos de Uruguay. Soy de Uruguay, sí. Un beso a la gente de Uruguay. De Montevideo, sí. Coméntame, ¿viniste a tocar acá? Sí, en realidad los chicos de la Vapor Group me invitaron, porque yo estoy haciendo Vapor hace muchos años y me invitaron a venir para tocar en este evento, sí. Bueno, ¿y tenemos más fechas para ir a verte? Mira, por el momento acá en Argentina no, pero en Montevideo toca todo el tiempo, sí. Bien. O sea que tenemos que ir a Uruguay a verla. Yo, que tengo casi toda mi familia allá, voy a ir a verte algún día. Pero, ¿me invita? ¿Mi familia me está viendo? ¿Están suscritos en mi canal de Mi Familia? Suscríbanse. Yo comencé a hacer Vaporwave en el 2014, 2013 y éramos bastante pocos en América Latina, porque es un género que aproximadamente empezó en el 2012, por ahí. Ahora recién está teniendo como un auge, yo como que ahora estoy haciendo otras cosas. Hace tiempo que no hago Vaporwave, pero como me ofrecieron esa fecha, me copó bastante tocar acá. Bueno, Lila, ¿y podemos encontrar tu música en alguna red social? En Soundcloud, en Bandcamp o en Spotify, sí. Bandcamp, ah, bueno, está de todos lados. Lila tirando violeta, Vaporwave internacional, desde Uruguay, exportación, eh. Dijo. Dijo. Estamos en Arcade, un evento en donde se reúnen dos amores, por lo menos de mi vida y de muchos que estamos acá, que son los videojuegos y la música. Luis, contanos, ¿qué hiciste acá? ¿Por qué estás acá? Bueno, yo vengo en representación de Fuga y Wamand Studio. Wamand Studio es un grupo de desarrolladores de juegos que están trayendo su juego arcade con realidad virtual Fuga. Fuga es una especie de arcade en el cual eres una nave espacial Que tienes que ir destruyendo los enemigos y los asteroides que vienen hacia ti Todo con música synth, synthwave, new retrowave Muy bien, muy bien, hay que pronunciarlo bien porque si no se enoja Lo que tiene de especial es que es en realidad virtual Yo quiero jugar ya a Fuga, es más, me voy, no Vamos a terminar la entrevista y me voy a jugar Contanos cómo es la labor tuya en este lío Alan es el encargador de modelar los concepts que yo hago O ilustración, diseño de personajes Luego Maxi se encarga de programar todo Y que todo funcione en el juego O sea que tu labor es muy importante es que se vea todo lindo, todo bien Así es Como es tu idea del juego Exactamente, también Cuando vayas a Arcades y lo ves, todos los dibujos que están ahí En los cortados, arriba Eso también lo hiciste Eso lo hice yo Es un prototipo el juego todavía Queremos que sea algo lo más loco posible Lo más exagerado posible Y todo con música retro, música synth así Que te huele la cabeza Bueno, toda la gente que está viendo acá Seguramente va a querer jugar este juego Sí, sí Con esa música ya nos ganaste la mitad del corazón La gente hace fila Para jugar el juego Y es increíble Niñitos, gente adulta, gente grande, todo Pero es genial ver como la gente llega y juega Y se entretene mucho con tu juego Bueno, debe ser más o menos como el DJ cuando pasa música La gente baila y es feliz Lo mismo debe pasar cuando ves a alguien en un arcade que hiciste Y estás jugando y sudando Como yo de chico que sudaba en el arcade Yo iba a hacer deporte A los fichines Sí, sí Ahora vamos a ver si me cae alguna Si no me cae ninguna gota de sudor Es porque algo está fallando en fuga Pero si yo transpiro Es porque el juego es muy bueno Porque me está haciendo pensar Y me está haciendo como Ponerme Me está encabronando Sí, sí Vas a jugar Te vas a divertir mucho Qué buena está esta birra Sí Bay por bay Y eso ves Eso que estaban escuchando recién Es DJ Far Que estuvo tocando en vivo acá En el Centro de Cultura de Recuerda Qué fecha ¿Cómo lo tomás esto? Estoy contento de compartirlo con estos pibes Que son mis amigos Y que tienen ganas de mostrar cosas nuevas a la gente Así que está bueno llegar a un lugar donde se pueda apreciar A ver, lo podés poner en el currículum Porque no todos pueden llegar a tocar acá Y encima en una fecha Signway, Vaporway Con juegos generados independientemente aparte Juegos independientes Juegos argentinos Juegos independientes Que eso es seguir apoyando a Lander también, ¿no? Es seguir mostrando un poco De lo que está en el circuito Que no está en los lugares comerciales Y que, nada Este es el contexto perfecto para nuestro género Así que no hubo mejor marco para todo esto que los juegos Sí Contanos ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Se pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Se viene Coming soon Un DJ Lo que veo es que ahora hay mucho Material electrónica Letras muy románticas Mucho reverb en la voz Autotune Llegó para quedarse eso Con él en la firma Y creo que se va a aplicar cada vez más Y vamos a entrar en una nueva vela de reverb Creo yo De mucho espacio De mucha sala De mucho sonido abierto Volver a un poco Cada vez más minimalista O sea A usar menos Bueno, pará Te estás olvidando algo muy importante Toda esta gente que está viendo este video Nos va a poder estar viendo en vivo a nosotros Es en Atom El sábado 28 El sábado 28 El sábado 28 los esperamos Va a estar DJ Far Voy a estar yo Y va a haber un Desde Chile Un DJ tocando en vivo Pero no estando ahí Vamos a poner un holograma Yo iría a ver eso Sí, es interesante Es muy interesante Yo los invito Far los invita a que vengan Los esperamos Y si vienen Les damos un besito Bueno, estuvimos escuchando mucha música Hubieron bandas en vivo Pero nos falta un poco El lado este Que es todos los videojuegos Estamos acá con Sergio Que nos va a contar un poco De qué va todo este evento Somos un grupo de amigos Amigas De distintas disciplinas Gente más relacionada con la música Gente con los videojuegos Yo particularmente Patronizco a la revista Ripley Soy uno de los editores Que es una revista impresa Sobre videojuegos Y cultura de videojuegos En Argentina Que en cierto sentido Tiene poco que ver Con todo lo que pasa Lo que pasó esta semana Con los videojuegos que hay acá Que son todos desarrollos nacionales Eso estábamos hablando el otro día Que es todo nacional esto Todo nacional Es como si hubiéramos montado Un salón de arcade En el 2018 Solo con máquinas nacionales En vez de que haya Street Fighter Hay un Black Heart En vez de que haya Un Galaga Tiene su nave Así con varios géneros Yo como te digo Cuando entré la primera vez Te juro que volví A mi infancia Cuando entraba a los fichines De calle Corrientes Empecé a ver la gente Haciendo fila Para jugar al arcade Y eso era muy normal Claro Es muy Muy un poco Que lo que queríamos lograr Con esta muestra Era montar nuestro salón de arcade En este lugar Que se nos ofreció Como para armar esta propuesta Bueno muy bien Yo lo que siempre digo Que está muy bueno Generar y convocar Porque convocando Te encontrás con otras personas Que están en la misma movida O están queriendo hacer lo mismo Quieren mostrar su talento Y no tienen un lugar Así que ya saben Van a estar dando vueltas Ahora en el C3 En el C3 Vamos a estar dando vueltas Y después seguiremos El colectivo se inició ahora O sea esto es lo primero que hacemos La idea es seguir generando Estas movidas Uy se nos cae Está lloviendo Verá Es un día de porquería Afuera Porque acá adentro Es increíble Lo que estamos viviendo acá Por favor Por más fechas así En un centro cultural Nos dijeron que estamos Super invitados A volver a tocar acá Así que se va a repetir Esto Ojalá podamos armar ¿Te acuerdan de Ghost Kid? ¿No? A ver por favor Cantanos en vivo Un poquito Lo que vos quieras de valero Pasa cine al autotune Yo no canto Por favor Bueno, bueno, bueno Puede ser Playando en el espacio Tranquilo y despacio Lento, muy lento Con este movimiento Y esto es lo que siento Esto es lo que siento Ustedes no lo ven Pero hay muchos periodistas Acá atrás Pero no le vamos a dar Ninguna nota A ninguno de ustedes Venga por favor El director del videoclip Aquí estamos con el director Del videoclip El responsable de las imágenes ¿Quién va a ser loco? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Entraron a un supermercado? ¿Cómo fue? Lo que queríamos nosotros Representar Era más o menos La cultura de los 2000 Del vapor Los 90 Y obviamente Tiene que tener un poco De transgresión Entonces entramos A un supermercado Así como Bueno, fuck it Agarramos ahí Nos subimos un carrito Y nada Se tiró un yoguro En un momento Fue muy loco Ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo Bueno, te cuento Tenemos un canal Que se llama Lil Mineral Water En el que Representamos todo Lo que es la cultura Yo estoy suscripto No sé qué hacen ustedes Que no se suscriben Pa guacho Bueno Toda la cultura Vaporwave Trap New School Todo new wave ¿Entendés? Todo nuevo, loco Es eso Es la cultura nueva Estoy enloqueciendo Por vos Yo veo el cadáver Nos está dando una mano Ahí con la cámara Pero acá Frente de cámara Estamos con Sand Protector Con los muchachos Que estuvieron tocando recién Unas músicas muy Muy importantes Cerramos con una Cumbia 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 wave Bueno, hablando de wave Podemos hablar de Luis Mi Wave También Sí, sí Todo es wave Ahora Cuéntenos qué es eso Luis Mi Wave Es un compilado que acaba de sacar Eternal Vibes Que es un sello que tiene bases en Chile Pero con productores de toda Latinoamérica Que el compilado consiste en canciones de Luis Miguel vaporizadas O sea, ralentizadas, remixadas Dentro de lo que sería el vape porque sería Future Funk, Vaporwave, Vapor Trap Bueno, es un compilado que tiene alrededor de 20 productores con canciones de Luis Miguel Nosotros hicimos Sony que es uno de los temas de los primeros discos Es un tema que te llega mucho al corazón Claro, es un estándar de jazz Es un jazz Exactamente Vaporizado También para agregar un poco Hicimos el arte de tapa Y salió tercero Sound Protector con el arte de tapa de Luis Miguel Que se viene el disco físico No, ya está el disco físico Ya está la venta el disco físico Llegué tarde para todo Llegaste un poco tarde Bueno, igual yo seguro que más de uno está mirando ahí Está diciendo Luis Mi Wave ¿No conocías? Eso sí que se va a meter en Bandcamp Va a buscarlos Luis Mi Wave y sale al toque Y al que se diga la serie y vea el último capítulo vas a ver que terminó la serie Sin spoilers Sin spoilers No, sin spoilers Ya sabemos que Luis Miguel no muere pero sin spoilers No, Luis Miguel no muere Él no muere nunca Estuvo muy buena la movida que hicieron los chicos que fue el día que se suena el último capítulo Se publicó el disco Eso es un pensamiento de estrategia de marketing Sí, 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 golazo ¿Qué tenemos que ver? Tienen que ver la serie de Luis Miguel ¿Por qué? No, no, no Así entienden el disco Así entienden el disco, claro Además de así entender el disco Es una historia muy atrapante Tengo un representante para Sun Protector Se llama Luisito Rey ¿Qué les parece? A ti no, gracias Sun Protector Pero individualmente estamos hablando con Turco Jaquina Shift Ayer hace un año se publicó nuestro primer EP Anzai Yitipul El primer EP de Anzai Yitipul lo pueden buscar Acuérdense ¿Qué dice el público? ¡San Protector! ¡Vamos los pies! Ahí aguanta acá, loco, ahí aguante 300 personas, no se pueden ver pero están ahí Bueno, Sun Protector, ya saben Seguimos con más Me hicieron sacar la gorra para jugar a este juego al Fuga Y yo tengo un pelo que me imaginé que ir a la peluquería urgente Bueno, estamos con Gianni y Kay Que es de verdad Ikay de verdad Suena arcade, es de verdad Gianni y Kay con nosotros A ver, ya estuvimos hablando de lo que se ve De lo que fue el evento Porque hoy estamos en el último día Una semana intensa, llena de videojuegos y música Es así, de vacaciones de invierno aparte Excelente Niños y niños Niños de alma también Niños de alma, acá estamos presentes El niño hoy en día arma su arcade en su escritorio Se pone con su teclado, con su streaming Y ya está, y no hay contacto Claro Sí, aparte viste que acá lo que se va armando Es con el tema de los highscores Vos por ahí dices Uy, jugué re bien, dejó un highscore re lindo Te vas a dar una vuelta y golpe ves otro que está jugando mejor Entonces como que volvés Y le vas sacando Aprendes a jugar viendo al otro Y te vas a charlar como ¿Cómo hiciste eso? Y como el otro Se genera como una cuestión ahí de interacción social Claro, que hace falta Muy diferente Que claro, es otra forma de disfrutar lo que son los juegos Bueno, Janine, vamos a hablar de cómo llegamos al Centro Cultural de Coleta El Centro Cultural abrió una convocatoria a principio de año Para traer propuestas Nosotros nos anotamos como colectivo de artistas Porque en realidad, o sea, que todos los chicos que hacen los juegos acá Y muchos de los chicos que tocaron estos días Todos formamos parte de un grupo de amigos O sea, todos nos conocemos Dijimos, bueno, ya que siempre nos cruzamos en las mismas movidas Presentémonos juntos como un colectivo de artistas Y presentamos una propuesta de Coleta Y bueno, nos seleccionaron y nos invitaron a este espacio Bueno, ahora estamos con Hernán Que es la otra parte que estaba detrás de cámara Ahora está delante de cámara Porque está dando una mano Porque acá todos nos damos una mano Queremos generar, ¿no? Es el espíritu de la muestra también Está hecha a pulmón, sin financiamiento Así que si no nos damos una mano No va adelante Exactamente Y la verdad que aportaron todos Esta gente se junta Es una idea Por eso el colectivo Arcade Se junta con un propósito Que es dar a conocer las máquinas Y también que el público vuelva a vivir Lo que eran los fichines Exactamente Que vuelva a experimentar Lo que nosotros experimentamos en un momento Y lo queremos traer Que de hecho Es lo que pasa cuando uno entra Y normalmente nosotros Cuando entramos a la mañana Y empezamos a abrir Y a conectar cada máquina Y prender Sentimos como que estamos abriendo Nuestro propio fichín Qué lindo Y tener las máquinas ahí Y empezar a ver cómo Llega la familia Llega la gente Y empieza a emocionarse Con una máquina Con otra Los chicos van todos Corriendo para el dos botones Están los fanáticos Del flipper Del cacabor O sea, ya Cada máquina tiene sus fans Está muy lindo Se vuelven a aparecer Esas situaciones La que no seguramente aparezca Va a ser la de Que se le habían agarrado las monedas Y se te prendía el costado Y se te quedaba viendo Toda la partida Porque encima vos Te conseguías uno Por ejemplo En el Mortal Kombat Que pasaba todo hasta Goro Te lo paso Es famoso Te lo paso Se quedaba ahí Porque no tenía monedas Acá no Acá es free to play O sea, vienen todos Y pueden jugar Es gratis la muestra De acá nos mudamos para el C3 Con el mismo formato Esta vez organizados por otros Pero el colectivo arcade Sigue funcionando Digamos Esto es a pulmón Esto es a pulmón Lo que nosotros hicimos Empezamos ahora con una fiesta Se llama Fiesta Steelfest Que fue la que empezó Para recaudar fondos Para todo el traslado Y todo eso Porque eso De algún lado Tiene que salir Pueden ir a Facebook Pongan en Arcade Colectivo Arcade Y ahí los encuentran A los muchachos Y ahí van a estar Ahí en la fanpage Contestamos cualquier consulta Informamos también Por donde vamos a andar Y todo Mirá, yo vine hoy Y me sacaron un fichín Porque a veces pasaba eso Cuando vos ibas a la oficina Te sacaban el fichín Y vos te querías matar A mí me sacaron El casco de realidad virtual Que estuve hablando con Luis Que es el que generaba Los gráficos ¿Cómo que no está? Sí, está Fuga ¿Está? Sí, está Fuga Sí, sí Están dando perfecto Y están con la pantalla Y lo pusieron en otro lugar Quizás lo corrieron un poquito Pero está Ah, empezó a tener éxito Lo corrieron No, es el que tiene una cola Vas a ver Es ese que está allá Exactamente Que tiene una cola muy larga Porque es el que más llama la atención Porque es una tecnología muy nueva Claro Ahí está el creador El creador anda por acá Mirá Uy, a ver Max ¿El señor creador de Fuga es usted? El señor creador de Fuga Bueno, esto es en vivo Venga, vamos a hacer con nosotros Miembro del colectivo Arcade Miembro del colectivo Arcade Estamos hablando de lo que es esta movida Este evento Mañana se termina Pero bueno La gente va a poder seguir Lo que son los fichines particularmente Por ejemplo Fuga tiene una página Tiene un lugar en donde puedan entrar Pueden seguir lo que es el desarrollo Y donde vamos a anunciar próximas fechas Donde vamos a estar y eso En facebook.com Barra Fuga VR Game Todo junto O a través del Instagram del estudio Que es instagram.com Barra Waman Studio Con W W A M A M Bueno, bien Estábamos diciendo que tiene fila Todo el tiempo El juego es un éxito Por suerte Tiene algunos elementos atractivos Que llaman a la gente Y eso nos sirve mucho a nosotros también Para continuar el desarrollo Ver que les pasa a los jugadores Y en base a eso Seguir avanzando Bueno, ya que estamos acá Porque esto es tipo Surge, viste El movimiento Fluye Es así Eso es así Yo le voy a hacer una pregunta a los dos El videojuego con la mejor música Para ustedes, obviamente Yo voy a coincidir con mi compañero Y voy a decir el Sony Porque El Sony está Sí, está rankeando siempre Porque el arengue que tiene el Sony Es increíble como la dinámica del juego Y la música Se complementan terriblemente Acá el señor creador de FUBA ¿Qué nos tiene para decir? ¿Cuál es el videojuego con la mejor música para usted? Iba a decir Sonic Ah bueno, ya está Podemos cerrar canciones El Sonic Es increíble Es increíble La cantidad de instrumentos Mezcladas ahí Yo de cabecera siempre digo Sonic, Mario Bros Obviamente que son Los grandes rivales Pero no Yo creo En mi corazón son amigos Obviamente yo crecí con el Mega Drive No crecí con la Super Nintendo Por eso el Sonic Allá Sonic querido Bueno muchachos Muchas gracias Ustedes saben Pueden buscar en las redes sociales Los van a encontrar Y en el C3 van a estar Vamos a estar a partir de la semana que viene Y bueno amigos Eso es todo Nos vemos en el próximo video Espero se suscriban Acuérdense Si va a estar David es mi nombre Se los recuerdo Ya que no se importa Adiós Y bueno amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado Esta cobertura Desde mi punto de vista Fue mi granito de arena Para todo esto Que estamos haciendo Entre todos Un saludo a toda la gente Del colectivo Arcade Un saludo a toda la gente Del Vapor Vapor Club 95 Recuerden que este sábado 28 de julio Nos vamos a estar juntando Ahí en San Telmo A pasar un poquito de música Recuerden dejar su comentario Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse al canal Recuerden ser felices Y que más les puedo pedir Mi nombre es Sebastián Davin Se los recuerdo ya que no les importa Y nos vemos en el próximo video Adiós